bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy trajimos al mamalón y alma malón trajimos al mecánico al doctor a ver qué onda bueno pues acompáñenme a ver son las siete y media de la mañana a ver a qué hora salimos de aquí del mecánico bueno pues como debe de ser con mi cubrebocas bueno pues vamos a ver qué onda venimos al mecánico aquí en queens nueva york vale bueno pues ya fuimos a hacer la como se dice bueno porque nos dieran un numerito y ahora lo vamos a pegar bueno no pegar a poner aquí enfrente ahí ahí y vamos a dejar las llaves aquí y nos vamos a esperar a ver a qué horas terminamos bueno a ver qué terminando su vez a ver qué nos vamos vamos a ver qué show qué onda esto se lo iban a checar a ver a ver qué onda lo van a checar lo van a probar a ver si quedó pero creo que todo es pena a ver qué qué pecs bueno pues lo volvieron a meter ahí adentro lo sacaron nomás para checarlo yo creo para probar a ver qué qué onda que lo volvieron a checar a ver pues vamos a descansar otro rato ahí adentro a ver qué onda seguimos esperando otro rato más a ver a que los ganos entregan el truco ya son las 10 10 10 45 casi horas y media casi cuatro horas esperando señalando la tele está listo está la tele que estoy guachando como la vez como la vez a ver qué onda sí 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 ya me dio hambre ya tengo a la neta otro rato es verdad es cuatro horas Se escucha que están sacando un carro, Chancey es el El mamalú, le digo yo el mamalú Bueno, pues seguimos sacando otro rato y después vamos para allá afuera a ver que anda, vale Chao Bueno, pues ya, yo creo que ya estuvo el carro, vamos a ver que transa, a ver si ya está Ya, cuatro horas, se aventaron cuatro dólares Creo que tengo que ir a Ali a recoger una paleta, ahorita vamos a ver, ahorita le llamo a este Voy a ver, que me dice, voy a pasar a la vecina y vamos a grabar el rato y a la casa a descansar Vamos a ver que transa, ah si ya está listo Bueno amigos, pues ya estamos aquí afuera, estamos checando a ver si ya Esto todavía no está y va a tardar, va para largo porque ya me di cuenta ahorita, chequen lo que le están haciendo Ya le quitaron la llanta ahí, mira, quitamos la arma Pues yo creo que va para largo, así que vamos a esperar otro rato a ver que pedo A ver a quién nos los dan, a ver a quién nos vamos a casa, vale Bueno pues amigos, ya dio hambre, Guajari ya tarde Ya son las doce y ahorita estos ya se fueron a la noche Ya todos fueron a comer y a mí ya me dio hambre pues ya, miren Dije era mi compadre Mino Coca-Cola, patrocíname A ver que vi aquí unos chinitos, un chalice food A ver, vamos a ver, vamos a ver que hay Chalice food por favor patrocíname Unos camarones fritos con pork rice Pues vamos a, voy a desayunar, voy a comer, a desayunar porque no he desayunado Y pues ahorita nos vemos a ver a qué horas Regreso cuando ya hayan terminado otro Y ya me voy para la casa, así que Hasta luego ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya son más de las tres de la tarde y no está el mamalón Tres de la tarde ya Miren ese baby, ese está perroncísimo Bueno, pues vamos a seguir esperando a ver qué tanto más tiempo esperamos Ya es tarde, vamos a ver qué trance Cinco ya, casi cinco ya de la tarde Y todavía no está Bueno, ya, ya en merito ya lo fueron a dar a la vuelta y checar Pero tiene algo porque lo volvieron a meter otra vez Chequen Ahí está 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 Así es amigos Ya casi cinco de la tarde Bueno, pues a ver A ver qué nos está ¿Qué creen mis amigos? Ya me dieron el truck Ya, ya, ya Son las cinco con siete minutos ya de la tarde Pero ya Ahora sí ya nos vamos a casa Nos vemos allá En casita Así que Fuga la tortuga Allá nos vemos Bueno mis amigos Pues hasta aquí voy a ya dejar el video Porque ya es poquito tarde ya La verdad ya son Las siete de la noche Ya son las siete de la noche Oh my God Aquí voy a dejar el video ya Este Nos vemos en otro video Por ahí Para subir más contenido al canal Si Te gustó Dale un like O uno así para abajo No importa Chequen O un comentario Compártelo Suscríbete Y bueno Nos vemos en el próximo video Va a estar chido el próximo video Ya verán Eh Nos vemos hasta la próxima Espero Se hagan divertido con este Bueno Ni divertido Porque yo me la pasé Súper aburrido El día de hoy Así que Eh Tengan buen Tarde Buen día Buenas noches En hora que estén mirando el video Si es que no están mirando Y nos vemos hasta la próxima Un poquito que nos bendiga Así nomás Nos fuimos Buenas noches Gracias.